Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace belleza Ya tal de comprarme con cosas muy caras Ya no te quiero, no soy interesada Si creíste que mi amor y vas a comprar esto Para mi no vales ya Utiliza tu dinero en la tena Porque no quiero que me compre pa' hacerme amar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Así que mi amor no te quiero herir Pero si tú sigues tú te vas a ir de aquí No quiero aguantar lo que quieres decir Vete donde otra que quiero mejor vivir Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mí Contra a mi el amor para nadie Es pa' regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Si tú me regalas no lo voy a aceptar Lo único que quiero es que desaparezcas Y si me hiciste el regalo no lo voy a aguantar No soy de las otras que tu amor compras Te das algo muy caro y a ti se va a arrodillar Y luego llega donde sí para volverse a entregar Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Me regalas porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Ahora busca aquella que te puede ofrecer Ahora busca aquella que te puede ofrecer el amor perdido Que ya yo no te daré Busco otra manera de hacerme querer interesada Yo no soy regalo no aceptaré ayer Pero regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Ya has de comprarme con cosas muy caras Ya no te quiero, no soy interesada Y si te dices que mi amor ibas a comprar esto Para mi no vales ya Utiliza tu dinero en la tema Porque ni un caro que me compre va a hacerme jamás Me regalas y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz Así que mi amor no te quiero herir Pero si tu sabes que te vas a ir de aquí Yo quiero contar lo que quieres decir Digo que te dices donde otra que quiero mejor vivir Con mis palabras no te quiero hacer sufrir Aunque lo mereces no quiero que llores por mi Conclasarme el amor para nadie es para regalas Y yo no quiero nada de eso Digo que quiero es que me dejes y me regalas Porque sabes que no te quiero Pero ni eso me hace feliz De nuevo llego con mi estilo Puede te glori De nuevo aquí checando cuando comienzo mis rimas Nunca saca but it's for you You know what I have to make De la manera en que veces no me puedan intimidar Que te voy a demostrar movimiento de cintura y de cadera no más Ven aquí baby que vamos a empezar Y la India a ti te dice que te pongas a menar Con cintura y movimientos que tu puedes bailar Escuchando IMB es que tu puedes sentir el movimiento sexy que te traigo aquí Baby baby ven donde mira mi figura y mi movimiento lo que te gusta A ti como me muevo así es que tu puedes ver el estilo y habilidad que yo te puedo traer Pero bájate y ponte a menar Súbete y ponte a escuchar que la nueva relación se acabó de formar Y es la bomba que acaba de sonrar con Palomé Que te voy a enseñar con Palomé Que te voy a demostrar movimiento de cintura y de cadera no más Ven aquí baby que vamos a empezar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven ¿Por qué? Llegó Nini Vengo ponerte descansando con mi rega Están y para que no se ve que vale con el grupo Y en mi porque la India te dijo que mañana te sé Que la beba te dirá que te pongas crazy Si la India a ti te mandó a bailar Pues mira ahora Nini te pondrá a sudar Y la beba que jamás se quedará atrás Vendrán acabando Vengo original mucho más Son diferentes para que puedas bailar Mediando tu cuerpo lo podrás notar Voy mundo de culo Ni para ti para atrás te pones a brincar y también a gozar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven Consistencia es lo que espero yo de ti Cuando tú lo muevas mira bien sexy Rápidamente te diré yo con Palomé A tu de tus besas para que te pongas a menear ahora mismo Yo quiero bailar Será que yo quiero menear tu cuerpo con el mío Mira poderosa es mi cintura y movimiento Mira de caderas te pondrá a sudar y se puede agitar Ven para acá no te eches para acá porque el grupo hay en mí te va a enseñar Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven Mira como vengo yo mueve tu cuerpo sin temor y pégate a mi estilo así que baby tú ven Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Le pido a la yale no me haga sufrir Que solamente la quiero para mí Eres tu motivo de existir Si no te tengo cerca siento que voy a morir Este es el peto el que te viene a cantar De lo que siento yo te vengo a hablar No preguntes si deja de amar Lo único que pido es una oportunidad Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Que de mi vida lo importante eres tu Para mis ojos tu eres el cielo azul Si tu no estas yo pierdo la luz Siempre en mi vida la primera seras tu Este es el peto el que demuestra tu amor Y yo te trato con mucha emoción Así demuestro lo que siento yo Cada vez que yo te miro cada vez que te observo Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Baila yale que el peto canta Si tu no bailas me pregunto por que Se que te encanta este prieto Valdés Escucha mi reggae mi gris ponte a bailar Cuando comienzo no me puede parar Representando a mi la Carolina Representando a mi la Carolina Dime a la yale si te gusta mi canción Dime a la yale si tu creces en el amor Como lo hago mira de corazón Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ayala Que de mi vida lo importante eres tu Para mis ojos tu eres el cielo azul Si tu no estas yo pierdo la luz Siempre en mi vida la primera seras tu Este serpiente es el que te muestra tu amor Y yo te canto con mucha emoción Así demuestre lo que siento yo Cada vez que yo te miro Dile a la yale que el peto llego la Dile a la yale que el peto canta Magnifica ya excriminarse Por eso yo le digo que tiene que ser mi ñañar Si le le llené que el viento llegue a jota Si le le llené que el viento canta Maripita, ella es criminal Por eso yo le digo que tiene que ser mi ñañar Así que diale, dale, ponte tú a bailar Diale, dale, que voy yo a cantar Diale, dale, ponte tú a bailar Así que diale, ponte tú a bailar Chica, bien original A todas yo le canto porque no hay competencia My girl se quiere marchar Pero no voy a permitir cosas como esta Lo hizo que viene a matar Y te dice que este año él se va a coronar Me pregunta qué es lo que hay Pues ritmo bien caliente, lo más tengo que hay Y todas esas cosas ya quieren inventar Y dice que esto dice vacilo pa' formar Así que diale, dale, ponte eso a bailar Diale, dale, que voy yo a cantar Diale, dale, ponte eso a bailar Así que diale, ponte eso a bailar Chica, ponte eso a bailar Porque tú sabes que tú dices que te viene a cantar Metele bien, me llamo Para que puedas tú bailarle Reggae, reggae, don, don Mete que me dice que el bebé viene a cantar Número uno que es la casa pa' quedarla Número uno que te viene a cansarla Oye, ponte eso a bailar Así que diale, dale, ponte eso a bailar Diale, dale, que voy yo a cantar Así que diale, dale, ponte eso a bailar Diale, ponte eso a bailar Chicas, bien original A todas yo les canso porque no hay competencia My girl se quiere marchar Pero no puedo permitir cosas como esa Tu hizo que el tiene a matar Y te dice que este gaño que se va a coronar Me pregunta qué es lo que hay Tu ritmo bien caliente, lo más tengo que high Y todas estas chicas ya quieren inventar Y dice que se lo hizo el vacío, lo va a formar Así que diale, dale, ponte eso a bailar Diale, dale, ponte eso a bailar Así que diale, ponte eso a bailar Diale, ponte eso a bailar ¿Quién soy yo? ¿Quién tú crees? Yo soy la voz que pregona en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Muchos entran pero poco se quedan Si en tu mente lo que juega es milena De pan no guerra ¿Quién soy yo? ¿Quién tú crees? Yo soy la voz que pregona en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Muchos entran pero poco se quedan Si en tu mente lo que juega es milena De pan no guerra Miren a este pollo es pasado batallando con la guerra Miren a la fella todo el mundo Pido trego ¿Qué pasa? Te encuentras guerrillando Te crees que porque cata tiene todo el mundo en la mano Mira este pelito que viene oriental Mira tu milírica como tú me te grabas Ya yo estoy cansado de que todo se esté tirando Batalla y batalla La gente está en el mando Pues guerra y guerra La gente está llenando Y en tu sepultura está lo del otro bando Y a toda esta gente lo humillaba con tu canto Todo lo que pido es que se acabe esto ya Que dejen la guerra Acabamos la paz Todo lo que reen en esto es de hipocresía Puesto a un lado y vamos para arriba ¿Quién soy yo? ¿Quién tú crees? Yo soy la voz que bregon en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Muchos entran pero pocos se quedan Si en tu mente lo que juega es mi letra De pan no guerra ¿Quién soy yo? ¿Quién tú crees? Yo soy la voz que bregon en tu mente Y aunque tú lo niegas Esta es la voz que va a prevalecer Este es mi mundo de la rima Muchos entran pero pocos se quedan Si en tu mente lo que juega es mi letra De pan no guerra Felito es la persona El rey que salió orea Cuando canto esta rima Me gratifica por mi rima Con enfoque si detalles Como te hablo escuro en misa Venir del otro mundo Vengo del más allá Me toco mucha enfoca Pero nunca te imploras No le ruego yo a nadie No podrás humillarme Felito es mi nombre Y el orgullo está en el arte Con DJ Isa tirando su arte Mira como los platos Ella lo parte Mira que ahora vengo Mira con este estilo DJ Isa Tienes el ritmo DJ Isa Boy Breaker DJ Isa Boy Breaker DJ Isa Boy Breaker Otra vez Romántis ¿Quién es lo que quiero pa' mí? Romántis ¿Quién es lo que quiero pa' mí? Romántis ¿Quién es lo que quiero pa' mí? Romántis Escucha lo que tiene que decirte Franco Flex Seré mi única Yo saco la que siempre soñaré Seré mi friend Seré mi heredín Y el heredén Lo mejor que hizo Dios Después del amor fue la mujer Y trae toda la chica Y el heredén La mejor girl La que tiene mi corazón Y me roba todo mi ser La que sí tengo que esperar Para que me ame esperaré La que sí tengo que dar la vida Para que me ame esperaré Hola da mercy Blanca Romántis Roll Like Romántis Lo que quiero pra mí Romántis Que lo quieroCrase a mi girl Oye mi girl Las ganas de tenerte caliente a mi sangre Quisiera tenerte a ti Quisiera hacerte mi mujer Hola da mercy Hola da mercy Oye mi girl Las ganas de tenerte a ti Quisiera hacerte mi mujer Quisiera tenerte a ti Quisiera hacerte mi mujer Conforma y no Te metiste en mi mente y dentro de mi corazón Quiero darte mi vida, quiero darte mi amor Quiero tener tu confianza, quiero ser tu ilusión Quiero tener tu cuerpo y estar en tu corazón Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que no quise asmigo insi Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que no quise asmigo insi Si la hubiera yo de frente la podría hasta pensar Puede estar lejos de mi, solo me quiera llorar Si yo te digo que te quiero, que lo digo de verdad En mi palabra yo lo digo, por ejemplo Si yo te digo que te quiero, que lo digo de verdad En mi palabra no lo digo, por ejemplo Romantic, que es lo que quiero tener Te quiero tener tu vida, quiero hacerte mi mujer Romantic, que es lo que quiero tenerte a ti Quiero tener tu cuerpo, quiero ser tu ilusión Romantic, que es la que quiero amar Pero que te franco el que te viene a cantar Sabes que tu cuerpo dice fenomenal Por eso yo te canto, tú eres la primera Eres primordial en mi vida, Franco te canta Nena, para que bailes y muevas tu cuerpo Mira que te digo que se ve bien violento Sabes que te franco el que te viene a cantar Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que no quise asmigo insi Romantic, que es lo que quiero pa' mi Romantic, que es la que no quise asmigo insi Yo llego ahora para hacerte bailar Porque como yo no te hacen brincar Ahora escúchame bien Y pon atención para enseñarte como esto es Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Preguntas que es lo que te voy a enseñar Preguntas que es lo que te voy a brincar Preguntas que es que te saca de control Ya sabes que soy yo como es Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Muévete bien, así que muévete Porque yo te hago mover Muévete bien, así que muévete Siente que estoy aquí otra vez Te pregunto que te hace mover Te muevo la cintura hasta los pies Con mi ding, ding, dong Digri, ding, ding, dong Yo sé, en mi ser Cuando la gente en la pista se pone a mover Escuchan mi voz y ya saben qué hacer El bajo retumba y ese de ingenier El man que hace a todo el mundo enloquecer Y a chales en el centro se sientan también Un man que me dio quiero aprender Y yo te explicaré Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Ya sabes qué es lo que te hace mover Ya sabes qué es lo que te mueve los pies Ya sabes qué es lo que te mueve los pies Ya sabes qué es lo que te emociona Ya ves, recuerda que soy tío como es Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Muévete bien Muévete bien Así que muévete Sabes que glory tiene el poder Muévete bien Así que muévete Sabes que yo te hago mover La glory la pidieron Y glory se quedó Me traigo con la reina de la carima en acción Sabi ti, sabi todo Sabi ti, 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 ti Voy, no sé Salí, sí La gente en la pista se ponen a gritar Me llaman a mí Sabi que soy la number one Número uno con ese man Yo tengo que bailar Toda la gente se emociona Cuando comienza a cantar En ese año yo vengo a demostrar Que son otra vez No voy a parar Como decís Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Yo sé qué hacer Cuando tú quieres bailar Yo sé qué hacer Cuando tú quieres meñar Entiendo muy bien Que tú quieres hacer Cuando escuchas mi voz Yo sé Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Ven a bailar y a brincar Porque ahora tú vas a gozar Ven a bailar y a brincar Escúchame bien Cuando escuchas mi voz a la